hay guías cuántas guías habremos visto cuántas guías habremos estudiado cuántas veces habremos visto youtube o geat ice y bains por hub rectal yo que sé para ver cómo jugar tu personaje o para intentar que no te violen con tu personaje depende de la página que quieras buscar y la mayoría de la gran mayoría de guías las que están bien hechas siempre coinciden en un punto y un punto que quiere traer aquí porque otra pregunta también que se me hace mucho he dicho que esta semana me gustaría traer preguntas así frecuentes que se me hacen en directo y si tienes alguna pregunta en relación de cualquier cosa del wow hacérmela porque le pongo un vistazo y dedico un vídeo para responderla también porque es interesante no entiendo que mucha gente que no se pasa por todo mi directo no se puede pasar así que oye mira lo traigo aquí para que lo para disfrutar en pequeños clips y mejor ya está aquí instalándolo y una vez de la mayoría de las cosas las que coinciden la gran mayoría de guías vale voy a poner aquí de ejemplo las de cómo se llama aquí la de los discos de clase porque son las que más tengo a mano no voy a poner aquí en vídeos de 40 minutos de la gente no pero es con el tema de talento vale por ejemplo entrando aquí yo sabe que estoy la mayoría de discos de las clases por tenerlo y de hecho en mi discos están los enlaces a todos los discos de todas las clases lo que hay recursos frecuentes preguntas frecuentes resueltas yo que sé puedes preguntar cosas más concretas que te responden también puedes encontrar con la que charlada tal discusiones de teorecrafting entonces también discos hay un canal que los tiene todo de hecho mira lo voy a enseñar tengo aquí mi canal de discos está aquí en donde en todas las clases aquí están todos los discos de todas las clases porque oye lo tenéis a mano mucho más fácil de pillar vale son los oficiales como veis mucha gente entonces poniéndolo de aquí de ejemplo nosotros aquí en el de frost vamos a hablar el tema de los stats vale de los stats y del nivel si os fijáis aquí bueno aquí la guía rápida aquí como te lo pone aquí te pone prioridad stats fuerza muy por encima de maestría después crítico hasta ver se te pone la fuerza como esta principal después yo que sé vámonos al alonjoli que tiene que estar aquí arriba también en la parte de quick west algo ha sido quick guide aquí quick guide no aquí está prio otra vez strength muy por encima de master y hasta crítico versa después si nos vamos aquí al paladín exactamente lo mismo tenemos una prioridad stats no tenemos prioridad de stats simplemente simula del equipo vamos a ir más con más concreto a lo que se refiere con eso vale y conforme vamos a hacer aquí también te dice que simulas el equipo en la del chamán también te dice que no tienes una prioridad de stats en general lo que simplemente busca busca intelecto roguera donde está full in talent donde estaba tío estás aquí intelecto es mucho más pesado que los están secundarios así que excluyendo trinques y demás bla 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 a qué se refiere esto también en la página de los de los monos la mujer tienen esta página que está muy chula la verdad tienen muchos recursos aquí para pillarte y que también te lo dice que la está principal es la más importante lo dice en todas y sé que mucha gente tiene esta duda que es oye que estas tengo que buscar con mi muñeco porque veo que yo que sé que te digo jpc tiene 33 por ciento de mastery y yo tengo 31 y claro no puedo lo mismo que él porque me falta ese 2 por ciento de mastery y aunque podría ser ese un motivo el principal motivo es otro y es un motivo que me da a mí que la gran mayoría de theorycrafters te dicen o que te lo ponen complicado precisamente para que para para tu bien no vamos a decir no porque vamos a ser claros las stats te importan poco a la hora de querer tú masterizar tu personaje te pongo un ejemplo muy claro yo por ejemplo yo juego pícaro juego el de acá lo juego así de vez en cuando el monjo lo juego de vez en cuando el el mago pues muy de vez en cuando no si yo por ejemplo ahora me pongo a jugar en tu cuenta y me pongo a jugar yo que sé un brujo aflicción aunque lo tú lo tengas full equipado 254 con todas las cosas perfectas debe hacer una mierda voy a dar vergüenza ajena y se entiende por qué no porque yo no sé usar el muñeco tener las estas no se sabe no te hace pegar con el muñeco ayuda a que pegue más pero no te enseña a pegar con el muñeco no y aquí el punto en el que quiero llegar con el vídeo de hoy no y es que las stats no deberían de importante de importarte perdón salvo que vayas full day level y que donde quiero que quede claro esto hasta que no vayas full day level no significa que tienes el muñeco al completo o que te importan las estadísticas porque primero es real vale esto no es mentira es real que la estadística principal ahora pesa mucho más se han esforzado bastante los desarrolladores en esto desde legión desde finales de legión principio de bfa se centraron bastante en que quisiese buscar esta principal para que la gente no tuviese que darle tantas vueltas todo el tema de theory crafting o de simular el personaje que es otra respuesta que te dice mucho no hablando del tema de simulato personaje eso ya es otro rollo aparte que tengo un vídeo que te explico cómo simula personaje si lo si deja clic aquí arriba a la derecha tienes un vídeo de 15 20 minutos en el que te explico cómo usar la herramienta al completo que es gratuita y te va a servir para toda la expansión así que si no sabes usarlo no sabes lo que es simular tu personaje te recomiendo que entres porque le vas a sacar muchísimo provecho de verdad ese vídeo yo que sé podría ponerlo en un curso para venderlo por 50 pavos verdad porque ese vídeo es oro puro de verdad entonces hasta que no vaya a full level poco te va a importar las estadísticas secundarias porque ya es cuando no puedes conseguir más esta principal porque el el nivel es lo que sube la esta principal entonces ya cuando busco los secundarios pero claro aquí es lo que yo digo siempre a la gente que me viene a hacer esta pregunta y es que no pierdas el tiempo con el tema del equipo un error que comete la mayoría de la gente es querer buscar la gesta perfecta o querer buscar el trinque perfecto que buscar el arma perfecta o querer buscar el yo qué sé la él no voy a decir el hendero perfecto porque sí que tiene bastante impacto pero me entendéis no buscar las estas perfectas quiero tener tengo que tener un 20% de no sé qué tengo que tener un 30% no sé qué cosa que solamente creo que en el mago frost hace falta por el tema del crítico porque funciona así y que tampoco la verdad entonces no hace falta perder tiempo con eso porque porque el tiempo que está invirtiendo en eso es tiempo que no está invirtiendo en aprender a usar el muñeco y aunque tú o sea imagínate que tú tienes al día dos horas vale si tú inviertes de esas dos horas una hora y media en buscar los stats en buscar a ver que en qué mamorra te sale esta pieza a ver en qué mamorra te sale unos guantes haste versa ven que mamorra te sale el anillo haste máster que necesita a ver en qué en qué voz de radio que para ver para que me salga el collar crítico versa solamente vas a tener media hora para aprender a usar el muñeco en el sentido de rotación estilo de juego gestión de cds aprenderse la utilidad del muñeco aprender a moverse pegando aprender a estar quieto aprender a usar los defensivos aprender a cuánto dura el encuentro aprenderte aprender qué tipo de truquito puede usar con la clase y una cosa que va a ser no permanente pero sí que va a durar más tiempo que tu equipo es tu clase por lo general las clases no cambian a lo largo de una expansión no les hacen un reward salvo clases que lo necesiten muchísimo pero esta expansión no ha sido el caso bueno que no han hecho nada en esta expansión pero normalmente tu clase va a ser la misma desde el inicio de la expansión hasta el final en tema de lo que tiene las habilidades el reducción de cds los cds que tiene el impacto que tiene es el mismo lo que cambia cada equis meses que es el equipo los legendarios a lo mejor que te pongas tal y los talentos a lo mejor que tienes que llevar en el caso ahora de que se te conoce de raid cambies un poco entonces si con lo que vas a tener que estás yendo de la mano siempre es tu clase tu muñeco en sí no es el personaje te renta muchísimo más no perder el tiempo buscando estadísticas buscando el equipo perfecto y te renta más invertir ese tiempo en eso en aprender a jugarlo en ver a gente jugarlo o preguntar a esa gente por qué ha hecho esto tal lo que haría en esta situación quería tal no yo siempre lo que digo no digo no más con más que hacerte una guía prefiero que vengas y me preguntes dudas concretas tipo oye dale mis en el primer boss le tengo que hacer de jalar voló lo que tiene hacer al lado te digo mira pues en este caso si se lo tiras porque te pasa esto 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 en este caso no se lo tira porque esto 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 y es como yo te respondo mejor porque una duda concreta y tú te vas con una duda concreta de resuelve ya esa situación la sabe gestionar porque esa situación con ese niño que vas a tener toda la expansión todas las veces que vaya a esa mazmorra no bueno de entrar y quizás no porque van cambiando los dos sino pero los cosas pero son muy similares en ese sentido o eso la aprende usa la clase o saber oye qué clase en qué momento puedo tirar el porrazo en como los momentos tirar el el embozo en qué momento puedo abusar de yo que sé de las pets con el brujo que momento puedo abusar de yo que sé de las pets con el chamán el elemental de tierra puede tanquearme esto puede pillar metal puede hacerme cual que bufos puedo robar con el mago que bufos puedo hacer con tal me renta a tirarme combustión si queda un minuto para el boss me renta a hacer tal 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 y después tener los cd preguntas que te van a acompañar si tiene la respuesta ya el resto de la expansión y creo que se le saca mucho más provecho es un error que comente que comete la mayoría de de la gente que fíjate que jugó una clase no es complicado porque vamos a ser claro aquí me podría decir lo que queráis de verdad que estoy harto de esta conversación de decir ay no carlos pero de verdad o juega un durito apoyo verá lo complicado que es o juega un guerrero furia verá lo complicado que es y juega un pícaro fragido verá qué complicado es todas las clases de verdad todas son dos botones de verdad en el peor de los casos son tres pero las clases en el bus son muy fáciles de jugar en el sentido de entenderlas el saber que esto funciona con esto pero ya después el escudriñarlas y el hacer lo que te pida el mapa vamos a decir mientras tú pulsas esos botones es lo complicado y es lo que te va a acompañar toda la expansión porque esos mapas van a estar toda la expansión y ese muñeco va a estar toda la expansión y eso es lo que debería de dedicarle la mayoría del tiempo y no las estas porque eso ya vendrá más adelante ya una vez que sepas jugar a tu personaje con los ojos cerrados pues entonces ya te centras en optimizarlo que podría decir bueno carlos pero es que me da un 1 por ciento un 2 por ciento más de daño cuando tiró la simulación vale pero lo que la mayoría de la gente le pasa es que piensa que si por ejemplo todo en la métrica plus por ejemplo no métrica plus hacedo ver al 9k de dps te piensas que por ponerte equipo de 240 subirte a los 245 vas a pasar vas a pasar a hacer 14k de overall como hace la peña en una 25 no no vas a hacerlo primero porque no el mismo rango de que hay porque no son los mismos pools y segundo porque no está jugando también el muñeco como para que un cambio de equipo te suba tanto el daño si tú miras la simulación lo que te da es un 1 2 por ciento un 1 por ciento de 9k es cuánto espérate que a mí la matemática se me da muy mal cuando son 90 de dps es que no vas a llegar ni a 9k 1 es que es una pena la verdad no vas a subir no vas a notar tuberales son un par de críticos un 1 por ciento un 2 por ciento es tener un poquito más de suerte con algún proc ya está entonces no lo vas a notar los stats a la larga así cuando veas full equip que ya tengas optimizado a tope y cualquier mínima cosa que raspar rente más pero porque como ya has invertido todo tu tiempo antes en aprender a usar la clase ya no lo necesitas ya el resto de tiempo que te sobra pues si lo usas para cosas que te van a jugar solamente un tiempo pero una cosa siempre recomiendo más que aprendas a usar el muñeco bien que te va a durar toda la expansión o puede que la siguiente también si no lo tocas mucho si la clase funciona bien que no es el caso con la mayoría de las clases porque están un poquito reguleras de base parece ya es otro tema así que nada lo dicho oye si queréis están estos discos ya lo he dicho no están en mí en los discos de clase con preguntas tal la gente que pueda hablar tal preguntar cosas de la clase están de todos los discos vale los que se veis que lo tenéis en mi discos vale hay un canal que es todas las clases de hecho aquí hay gente hablando aquí siempre hay gente poniendo cosas siempre hay gente preguntando tal aquí hay un montón de movimientos aquí en este discos así que os recomiendo que os paséis además me ayuda a mí también y os ayuda a vosotros porque os renta a medio sólo está por allí charlando y eso y poco más chavales cuida mucho y nos vemos pronto con qué base chavales con más vídeos claro que sí el siguiente empujado nos vemos